¡Hola! ¡Soy Lina! Estamos otra vez en Youtubers Live y hoy les traigo un nuevo episodio en el que estamos probando a nuestra colaboradora. O sea, esta es su última oportunidad porque si no, le pego una patada en el culito. Tengo que contratar a la otra chica, a esta chica Evelyn, que me gustaría contratar... No, era Evelyn. ¿Quién era la que...? Había una que me había hecho amiga. Sí, me había hecho amiga de Evelyn. ¿Por qué? No, pero no era esta Evelyn. Tenía pelo azul o algo así. Pero me había hecho amiga de alguien solo para usarla de cola... Acá, esta Evelyn. Así que la voy a contratar y siento que voy a no poder pagar la factura, así que esto se va a ir todo a la... Pero bueno, vamos a hacer todo lo que podamos. Vamos a mandarla a hacer un video de juegos, ya que estamos. Vas a hacer un video de... Este se le cayó el interés. O sea, el único que vas a hacer un video va a ser de este. Porque estamos todos haciendo videos de ese. Y vamos a probar porque me parece que si esta chica la aceptan y a esta no, porque esta no sé por qué cuando hace videos me bajan los suscriptores. Voy a decirle a esta chau chau, adiós, ver el resultado del video. A ver. A ver qué, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo va? Vamos a ponerle que sí, a ver qué onda y si me bajan los suscriptores. Le pego una patada en la cabeza. Así de fácil. No lo voy a dudar más porque ya me hizo perder suscriptores. Y no, no da. Así que a ver qué onda, qué onda. Tengo miedo también de no poder pagar porque era muy caro. Eran como 3.000, no me acuerdo cuánto pagaba de piso. A ver, 950. Pero a los colaboradores les tengo que pagar 1.400 en total. O sea, tengo que tener 2.400 y estoy en 2.800. Estoy como muy, muy cerca del borde de no poder pagar las cosas. Y si no llego a poder pagar las cosas... Ay, me está atrayendo gente, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, está bien, te subestime, eh. Si no, la echaba, pero no. Bueno, se va a la computadora ella. Vamos a colaborar en un video con ella. A ver si sirve ahora. Te voy a explotar y voy a explotar este juego hasta que ya no pueda. Hasta que ya no dé más. Así que vamos. En la estación vamos a elegir la 1. Ahí está. Vamos a poner acá con la que casi despido. Porque casi la despido. Estaba a punto de despedirla. En el otro video me bajó gente. Y así no va, así no va. Necesito llegar a los 700.000. De hecho, no, no puedo promocionar porque no tengo plata. Pero lo haría si tuviera. A ver, vamos. Vamos que tenemos nada de presupuesto ahora. Pero tenemos que ganar, eh. Así que, que ganar. Que ganar plata. Sí, ganar. Vamos a ver. ¿Encuentras un easter egg? Un comentario profesional. Porque es el único que encaja con este. Bueno, mentira. Este también, pero salía muy caro. Eh, el juego se bloquea. Una crítica cantando. Como para ponerle algo de onda que se te bloquee el juego. Eh, comentar. Intentas jugar de forma realista. Comentario técnico. Tiene sentido. Ahora le voy a mandar este comentario sarcástico. Que es el que está en amarillito. Que sigo sin saber para qué está en amarillo. Pero bueno, no importa. Eh, a ver. Mirá, asesina. Tomas una mala decisión y te arruinas. Sí, genial. Y miren ahí mi novio pasando por atrás y ocupándome la computadora. Salí de ahí. Eh, pantalla de carga con consejos. Comentarios sin gracia. Miren, esta es nuestra primera habitación del juego. Oh, es como que estamos viendo. Es como si estuviéramos jugando a YouTuber's Life. ¿Entienden? Porque estamos viendo a alguien jugar. Es como lo que estamos haciendo ahora. Es como... Wow, me está por explotar la cabeza. Eh, vamos a poner acá lo único que puedo hacer. Que es lo de felicidad. Y no llegué a despedirme. Oh, comentario serio. Puedo llegar acá, pero no llego a despedirme. Así que chau, chi. Hola, me llamo Isabel y me... Y llamo The Money Bank. Me gustaría ofrecerte nuestra tarjeta. Oh, subí más gente. ¡Oh, 700.000! Sí. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. A ver, ella ya tiene... Tiene un... Bueno, no me deja. Está bien. Está bien. ¿Por qué no terminás de hacer el video? Digo. Continuar video. Ahí está. Continuar video. Y me gustaría ver que ella... Preguntarle... Preguntarle, ojo, eh. Me gustaría ver... Qué es lo que hizo. A ver cómo le fue. A ver si me va a servir o no me va a servir. Esto de que me hayan sacado a Hit... Me dolió en el corazón. En serio. Porque Hit era como mi colaborador. Era el chico que me gustó en un momento. Entonces es como... Me dieron feo. Me dieron donde dolía, eh. Vamos a... Ponerle todo esto. Está re bien editado. Así que más les vale que no me digan nada de la edición. Porque los mato. Los mato. ¿Un récord en contenido? Vamos. Este video promete, eh. A este tal vez sí lo promocionaría. Aún cuando estemos medio al límite con el tema económico. Pero lo pondría igual. Honey, invitación a un evento. Bueno, está bien. No me da nada. Qué divertido. Bueno, no importa. Igual. ¿Quieres chatear? Ok. Ah, no puedo. Ojo, ojo. Yo quería hacer sociales, eh. Juro que quería. A ver el resultado del video. A ver cómo le fue. Qué triste. Es como que está empezando de cero, pobrecita. Pero bueno. La vamos a alentar y vamos a publicarle el video. Aunque seguramente sea una maldita porquería. Pero vamos. Está bien. Vamos a publicarlo. Vamos. Vamos. Al menos le puso onda. Al menos le puso onda a la chica. Acá, ¿cómo va este? 401 nos dio. Bien. A ver. Tendríamos que hacer... Darle bola a nuestro novio. Vamos a darle un abrazo. Y después vamos a hacer un video con él. Vamos a seguir explotándolo. Vamos a explotar a todos. Ahora tengo dos colaboradores. ¿Entienden lo que es esto? O sea, estoy haciendo videos. Porque si no, no puedo. No puedo. No puedo pagar las cosas. Tengo miedo de que me saquen de mi casa. ¿Entienden? A ver qué onda esto. Y acá con la que casi despido va bien, ¿eh? Va bien. Es más, a este le pondría todas las fichas como para promocionarlo. Sí, vamos a promocionarlo. Ya está. Y vamos a hacer que coma un hot dog. Que tenemos bastantes. Por suerte nada más yo como comida. Porque si no, me muero. Eh, mi novio me gasta plata a veces. Y a veces me gasta mucho. Me dijeron que la última vez me gastó un montón. Así que lo voy a tener que tener controlado a ese chicuelo. Eh, a ver, ¿dónde estás, querido corazón, mi amor hermoso? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el loquito este? ¿Se fue? ¿Me dejó? ¿Y yo que quería jugar con él? Sí, se fue. Ah, está bien, eh. No hace falta que me digas, eh. No, nada, nada. Está todo bien. Voy a necesitar después poner otra computadora. Pero más adelante. Porque ahora estamos con el presupuesto bastante bajo. Pero más adelante vamos a tener que comprarle una computadora a Evelyn. Pobrecita. Vamos a ver cómo va el video de... Oh, voy a tener que reparar esto. Reparar. Vamos a arreglar esto. Perfecto. Y van bien, eh. Miren este. Este va re bien. Y... A ver, ella colaborar en un video. Romper colaboración, no. Pero que haga un video. Estaría bueno que haga... Y ya llegó a 100.000, eh. Ojo que no fue tan mal. Hacer un curso. Sí, hacete un curso. Ya que está. Eh, encima eso. Ajit, yo le había pagado un curso. ¿Entienden? He encontrado una prenda de ropa preciosa y no me podía resistir. Te voy a matar, de Angelo. Dejame gastar la plata. Vas a colaborar en un video conmigo porque estás gastando plata. Y tenés que, eh, tenés que empezar a redimírmelo en forma de videos. Así que vamos a grabar un video con él. Más te vale que vengas acá porque si no te voy a matar. Eh, y va bastante bien. El video de nuestra colaboración no es que tiene que guau cuánto tiene, pero tiene. Así que no va tan mal como pensé. Ya va a 123.000. Hits se lo pierde. Hits se lo pierde. Podría haber estado en un canal grande y se fue con ese chiruso. Ese chiruso del chico este que no me acuerdo el nombre. Eh, así que él se lo pierde. Uy, hay una presentación. La pucha. Expresión de felicidad. Vamos a poner. No voy a llegar a editarlo, me parece. Eh, consejo profesional. Vamos a poner acá. No voy a llegar a editar el video. ¡Wiii! Eh, grito de enfado. Sí, vamos a poner un grito de enfado. Que es lo que pega con esto y que sale menos. Acá, comentario gracioso. No sé para qué, por qué, pero no importa. Yo te mando un comentario gracioso. Eh, intenta jugar de forma realista. Comentario cantando, que es el que tiene la cosita amarilla. Que no sé para qué funciona, sigo diciéndolo, pero no importa. Una mirada asesina, vamos a poner. Y sigo sin ir al evento. Ya veo que se me pasa. Se me va a pasar el evento, me parece. Si sigo así. Comentario sin gracia. Estoy viendo si puedo ir al evento, pero... Y al final. ¡Ay, jodeme! ¡Jodeme! Pude terminar un video. No lo puedo creer. No puedo creer que tenga principio y final el video. No lo puedo creer. En serio. Ya está. Lo reperdí al evento, ¿o no? Me parece que sí. Bueno. A ver. Vamos a poner esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. A ver. Otro que pueda servir. Uno abajo. Además de este. Esto tiene que ir acá así, seguro. 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 Seguro tiene que ir así. Estoy perdiendo tiempo en esto. Y yo que quería llegar en el momento, ¿vieron? Pero me parece que eso no va a pasar a la presentación. Ahí está. Lo vamos a dejar así que encaja todo súper perfectito. No pasa nada. Entendemos que debes estar ocupado. La próxima vez es posible. Bueno. Está bien. Anda. Gracias, ¿eh? Estaba editando mi video y me distrajiste. Oh. Tengo que empezar de nuevo. La pucha. Me molesta más. Tener que empezar a editar desde cero. Que tener que haber perdido el lugar en ese lugar. Haber perdido el lugar en ese lugar, ¿eh? Ojo. Ojo. Que haber perdido el evento. Haberme perdido el evento. Ahí está. Ahora sí. Queda así. Ahí está. Perfecto. Vamos a procesar. ¡Wiii! Y a ver. Contenido bastante alto. Vamos, ¿eh? Vamos que tenemos que... Vamos que tenemos que comer. Bueno, igual 4.400, ¿eh? Ojo. Ojo que va bastante bien. He encontrado una prenda. ¡Basta de gastar plata! Mi novio me está gastando todo lo que gano. O sea, mi novio me está... Me está gastando todo. ¿Entienden? Vamos a ponerla a ella que en la estación 2 se haga un videíto. Ahí está. Que se haga un video. Y la otra colaboradora que está haciendo el curso. A ver qué estás haciendo, corazón. Ah, no. Sí, está haciendo el curso acá. Ah, bueno. Al menos está haciendo el curso. A ver, vamos a poner hacer regalo. Vamos a... Quiero subir porque dice acá... A ver qué es esto. Bueno, no importa. Vamos a subir. Porque quiero ver... Decía ver curso. Así que... Ah, y le di un... Ah, claro. Le di el ramo de flores. Me había olvidado qué era hacer regalo. Vamos. Entra en la network número 1. Ese es mi objetivo ahora. Entra en la network número 1. Ok. Ok, está bien. No sé si promocionarlo este video... Lo vamos a promocionar porque es colaborativo. Y me hace ganar muchos suscriptores. A ver, ver curso. Vamos a poner... Ya está. Ahí está. Terminó el curso. Vamos. Bien. Bueno, bien. Llegó al nivel 5. Vamos a hacer que... No la podemos mandar a hacer otro curso. No podés hacer otro curso, nena. Bueno, que haga un video. Anda a hacer un video. No tengo ganas de seguir haciendo videos. Así que lo vas a hacer vos. Y vamos a seguir explotando este juego... Hasta que ya no nos quede... No tenga más interés. Ahí está. Vamos a ponerla en la 1 a ella. En la estación 1. Vamos a ir a hablar con nuestro novio. Quiero pasar un poco de tiempo con mi novio. Por favor. Que después de todo... Va, con mi esposo. No sé por qué la tengo con que es mi novio. Y como si no me hubiera casado. Para mí es como que... Sigo queriendo... Queriendo tratarlo de... De amigo. Como que no pasa nada. Estoy dolida por lo de Hit. Todavía estoy dolida por lo de Hit. Chicos. Lo tengo que admitir. Estoy muy dolida. Porque mi colaborador me dejó. Pero no importa. Ya está. Lo supe... Lo supe... Lo estoy sabiendo... Soportar... Superar. Ahí está. Estoy sabiendo superar. ¡Eh! No quiere que le dé un beso. Me bajó la risa. En relación con mi esposo por querer darle un beso. Este chico es un histérico. Me tendría que haber quedado con Hit cuando pude. A ver. Vamos a poner... Ver resultado del video. Ahí está. A ver. Bueno. El interés bajó bastante. Pero no importa. Vamos a dejarlo así. Y... Y vamos a ponerlo. Y vamos a ver qué pasa en el próximo. Tengo miedo de que me empiece a sacar suscriptores como ya ha pasado. Vamos a... A creer que no. Está pobrecita. Re cansada. No da más. Y me parece que voy a tener que ir a comprar otros juegos porque estos ya no dan para más. Así que... Mejorar ir de compras. Vamos a poner... Vamos a ir de compras y vamos a comprar más jueguitos. Más juegos. Los que estén de moda en este momento. A ver cuál es. Debería esperar a que termine de subir este video. Oh. Me olvidé que estaba subiendo un video. Oh. Qué aburrido. Qué aburrido tener que esperar a que terminen de subir los videos. Hola. Te he comprado una sorpresa. Tu creeper acaba de salir y está al caer. Ay. Gracias, mi amor. Pero si me dejás de gastar la plata sería maravilloso. Ya está bien por hoy. Me voy a dormir. Ok. Está bien dormir. Abrir. Qué lindo. Qué lindo que me haya comprado un creeper. Qué tierno mi novio. Ok. Bueno, cuestión. Ahora sí puedo ir de compras. Chao, chi. Que la pases bien, pobrecita. No da más. No da más la niña. Y a ver, ella... Ah. Ya estaba igual con el... Ah. Se fue. Y se fue con el video encima. Más o menos. Después cuando vuelva vamos a darle un... A subir el video de ella. Bueno, este no tuvo tanta repercusión como pensé. Pero bueno. Eh... Qué onda con esto. Se había como retrabado. No sé si se dieron cuenta. A ver, ver el resultado del video vamos a poner. El interés es re bajo. Pero bueno. No sé. Se lo voy a publicar porque... Pero está perdiendo re interés ese juego. Es una lástima. Vamos a poner... Eh... Ir de compras. Ahora sí vamos a intentar comprar el juego ese que quería comprar. Vamos a poner en top ventas. A ver qué es lo que más se vende. Ah, estamos en top ventas. Vamos a elegir entonces este. Eh... El electroplatoon. Vamos a elegirlo también. Este también lo vamos a elegir. Y este también. Vamos a elegir así a los que están más arriba. Me voy a gastar una buena cantidad. Pero va a ser por el bien del canal. Va a ser por el bien del canal. Yo lo sé. Así que bueno. Ya van a salir... Ya van a venir los juegos en algún momento. ¿Dónde está mi...? Acá está mi chica. A ver este. Lo acaba de subir. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. A ver. Ahí está. Abrir. Vamos a abrir. Ahí están llegando los juegos. Vamos. ¡Wiii! Bueno, al menos no me hace perder suscriptores. Me trae pocos. Miren que no hay tantos. Pero me trae suscriptores. Y no me saca que es lo importante. Yo mientras no pierda está todo re bien. Ya tenemos 761.000. Estamos muy cerca del millón. Así que... Estamos cerquita, cerquita, cerquita del millón. Vamos a poner los juegos donde van. Y yo diría que voy a ir a dormir. A comer para poder hacer otro video. Porque estoy que no doy más. Y necesito energías. Necesito energía. Vamos a dormir. Vamos a comer. Y después vamos a seguir haciendo un videíto. Pero esta vez lo voy a hacer sola. No. ¿Qué es eso de hacer siempre con tu novio? No. Ahora voy a ser sola. No me trajo mucho. Miren la poca gente que me trajo este. Pero bueno. Al menos no me hace perder. Es lo que digo. Vamos a comernos una pizza. Así. Entera. Entera. Y después vamos a elegir un juego. Vamos a... Primero. A mandar a nuestra colaboradora estrella. A ver. Este está en 100. Vamos a hacer que ella haga de este. Que haga un gameplay. Ahí de... ¿La mandé a ella en esto? No. No la estaba mandando ella. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cabecita rosa? Acá está. A ver. Hacer un video. Ahora sí. A ella la vamos a hacer que haga de este juego. Ahí estamos. Que haga un gameplay. Empezar video. Que la mandamos a la estación 2. Y después de ella voy a empezar yo. Porque seguramente en... Claro. Es en la Zbox. A ver yo si quiero jugar a otro. ¿Hay alguno para... Para computadora? No, no. Ni ahí. Para Playstation 3. Para Mantendo S. Nunca... Nunca hay una para... Para Hal PC. Como dice ahí. Bueno. Vamos a esperar entonces que ella haga el video. Vamos. Hace tu video. Hace tu video. Hace tu video. Ahora que le encanta... Le encanta bailar. Pero yo le quiero hacer hacer un curso. Yo nunca terminé mi curso. Muy mal, Lina. Muy mal, Lina. Que no estudias. Y mandas a la gente a estudiar. Pero vos no lo haces. Mientras ella termina la podemos hacer... Estás perdiendo suscriptores. Deberías hacer más videos. Pero... Sí. Estoy subiendo... Estoy subiendo videos. Miren. Acá la checa está grabando. Porque no suba durante un segundo video. Ya me bajan los suscriptores. O sea... No. No va así. Así no es la vida. Ahí está. Ahora sí puedo escoger juego. Hacer un video. Vamos a hacer un video sobre este. Vamos a hacer un video sobre este. Ahí está. Vamos a empezar gameplay. Vamos a dejar de estudiar. Vamos a irnos a la estación 1. Ya que ella la mandé a la 2. Y nos vamos a poner las pilas. Porque no puede ser que perdamos suscriptores. Así todo el tiempo. Entradilla con efectos. Subes de nivel. Vamos a poner un consejo profesional. Primera partida aprendiendo a jugar. Un comentario técnico. No sé qué comentario técnico va a poder hacer. Si no entiende nada. Está aprendiendo a jugar. Pero bueno. No importa. Vamos a poner un comentario de otro tema. Intentando saltar el copyright como sea. Un comentario serio. Esquivando el copyright. No lo voy a poner. Por lo que me cueste. Aunque me cueste la vida. No voy a poner al que tiene copyright. Lo aviso. Lo aviso desde ahora. Un consejo profesional. Y hasta acá llegó mi. Hasta acá llegó mi gameplay. Porque no me... Ah, miren. Otro consejo profesional. Muchos consejos profesional seguidos. Pero bueno. No importa. Acá ahora sí. Ah, miren. Es como que la sigo salvando. Llego. No, ya está. No llego a más. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Bueno, listo. Ahora sí que ya no da más. Propuesta de publicidad. Hola, Evelyn. Somos la empresa. Hemos visto tus videos. Y nos gustaría que hicieras un tutorial de nuestro juego. No. No voy a aceptar. ¿Y por qué no voy a aceptar? Porque es un tutorial. Y para eso tengo que conocer el juego. Y para eso tendría que hacer muchos gameplays antes. ¿Entienden? Y no. No. Ni de casualidad. Si me dicen de hacer un gameplay, sí. Pero eso ya no. Me están pidiendo mucho, chicos. Además yo soy cara, ¿vieron? Mentira. Vamos a poner esto así. Esto por acá. No me engancha con nada. Esto por acá. Y... Creo que va a quedar así. Y creo que esto es lo más que pude hacer. Y sí. Va a quedar así. Así que genial. Vamos a poner esto todo por acá. Perfecto. Lo mandamos. Ahí está. Bueno. El interés bastante bien dentro de todo. Nuevo nivel en guión. Vamos. ¡Wiii! En edición también. En sonido. En todo. Nuevo nivel en todo menos en interpretación. Soy malísima interpretando. Y ahora sí. Vamos a poner ver el resultado del video. Y a publicarlo porque estamos perdiendo gente. Y no da. Acabo de comprar juegos y ya sale uno nuevo a la venta. Bien. Bien. Ahí está. Vamos. ¿Eh? Lo publicamos. Ahí está. Y mientras. Bueno. Vamos a esperar a que se suban los videos. Así que chicos. Hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Dejen me gusta. Comenten y suscríbanse. Y también pueden seguirme en mis redes sociales. Que son. Facebook.com. barra Lina YouTube. Instagram. Con barra Lina Vallejos. Y Twitter. Con barra Señorita Lina. El resto de mis redes sociales las pueden encontrar en la descripción del video. Y recuerden que también tengo otro canal. Que se llama Lina Vlogs. Así que será. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.